Todos ustedes, compañeras, compañeros de la web de comunicación, queremos darles la más cordial de las bienvenidas. Nos sentimos muy congratulados de que estén aquí acompañando a quien es hoy nuestro precandidato de nuestro partido revolucionario institucional, al ingeniero Pablo Alberto González León. Bueno, quiero nada más cederle el uso de la palabra al ingeniero, llevar esta conferencia de prensa, pero es más que nada un desayuno donde podremos convivir, intercambiar opiniones. Y bueno, les cedo el uso de la palabra a nuestro precandidato, al ingeniero Pablo González León. Gracias, gracias Carlos, gracias Loli por acompañarme, presidente del partido. Y bueno, agradecerle a todos y cada uno de ustedes la presencia, la verdad, me veo muy contento, soy muy motivado, muy fortalecido y me siento muy contento. Más que rueda de prensa, yo quisiera comentarle, yo lo veo por un desayuno con amigos, porque la verdad, tengo una excelente sensación, así lo considero yo con todos ustedes, lo considero mis amigos, no de ahorita, de hace muchos años, de hace mucho tiempo atrás, y la verdad, yo los contigo a mis amigos, les pido el apoyo y les digo que cuenten conmigo, porque vienen tiempos muy interesantes, es una etapa muy importante en mi vida que estoy empezando, que empecé el día de ayer ya más en forma, con mi registro y después ya con la entrega, con el dictamen ya aprobado, afortunadamente, con un muy bonito evento, siento que gracias a mi partido, a la inteligente de mi partido, gracias a todo el equipo, hicimos un muy bonito evento, yo quedé muy contento, con muy buen sabor de boca, también gracias a ustedes por haber acompañado, porque me acompañaron ayer, porque la verdad, fue una nota muy buena, y yo, se me queda grabada, se me queda plasmada, la verdad, para siempre, lo del día de ayer, y decirles, bueno, hoy como primer día de pre-campaña, empezamos hoy con un saludo, por la radio, para todos los militantes periodistas, para toda nuestra escultura, y después ahí, bueno, también con mucho gusto, la misa a las 7 de la mañana, donde tuvimos una misa muy bonita, donde bueno, se fortalece bastante, como creyentes que somos, como metólicos que somos, como creyentes más que todos, se fortalece para empezar con el pie derecho, y bueno, ahora ya, como el otro evento, este desayuno, entre amigos, quiero decirles que, que cuenten conmigo, que se van a contar conmigo, yo, la verdad, se les aprecia bastante, vamos empezando la pre-campaña de 20 días aproximadamente, donde el 20 concluye esta pre-campaña, el 24 fue la convención, el 24 es la convención, donde bueno, ya dictaminarán mi candidatura, esperemos que todo salga favorable, y la verdad, con muchas ganas, con muchas ganas de sacar esto adelante, este nuevo proyecto en mi vida, con el apoyo 100% de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi madre, y de mis amigos cercanos, y de todos ustedes, creo que vamos a sacar adelante este nuevo proyecto. La verdad, yo, ya me está cayendo el 20, me siento, ahora sí les digo que, me siento muy contento, muy orgulloso, y muy motivado, para sacar esto adelante. Yo quiero decirles, y me comprometo a estar muy en contacto con todos ustedes, yo estoy seguro, que con el apoyo de todos mis amigos, con el apoyo de todos ustedes, y todas las personas que creen en este proyecto, vamos a hacer una campaña muy bonita, una campaña de respeto, una campaña de unidad. Como saben, la unidad me privilegió a mí, mi amigo Rigoberto Rodríguez Rangel, al cual estimo bastante, y el cual valoro mucho su postura hacia un servidor, me siento muy orgulloso de su amistad, y muy agradecido. Igual, con Pepe Reyes, con Elías Agüed, con Homero Reséndiz, que bueno, ahora es mi compañero de fórmula. Muy contento de que Homero sea mi compañero de fórmula, porque, pues, en mente, su principal desarrollo económico se basa en lo que es la caña, se basa en lo que es el azúcar, entonces creo que con el maestro Homero Reséndiz y un servidor podemos cerrar bien el círculo y podemos penetrar a todo lo que es la zona cañera, zona temporalera, a la sociedad civil, a nuestra estructura. Vamos a hacer un gran trabajo de 20 horas diarias estos 20 días de pre-campaña para poder penetrar y ver a todos nuestros simpatizantes, ver a toda nuestra estructura. Porque hay que recordar, vamos a ser muy respetuosos de los actos de campaña, vamos a ser muy respetuosos de la legalidad, vamos a hacer lo que marca las reglas, lo que marca las normas para no caer en ningún contratiempo, y es por eso que estamos haciendo una pre-campaña hacia el interior de nuestro partido. Eso es lo que quería platicarles, yo les agradezco mucho que estén hoy aquí conmigo, lo valoro bastante, y les reitero, vamos empezando, vamos empezando, pero estoy seguro que vienen tiempos buenos, tiempos mejores, yo me siento muy fortalecido, y me siento muy contento de poder integrarme, y poder en un futuro integrarme al equipo del señor gobernador, del señor gobernador, del señor gobernador Torrecantú, espero en un futuro corto estar en su proyecto, estar en su equipo de trabajo, desde aquí, desde el Mante. Al igual que, bueno, ahora, pues, ¿qué más? Que tenemos nuestro gobierno federal, ya con un presidente, el presidente Peña, hermanado de nuestro partido, creo que se nos abren muchas oportunidades para el Mante, donde tenemos que ir a buscar, obviamente a tocar las puertas, a donde haya que tocarlas, para traer y hacer buenas cosas por los periodistas, mantenerse, ¿verdad? Esa es la idea, y yo les agradezco mucho que estén aquí hoy conmigo, y me reitero a sus órdenes, vamos a estar con mucha comunicación. Muchísimas gracias. Agradecer públicamente el apoyo y la fortaleza que me brindaron los expresidentes municipales que ustedes viven ayer, mi amigo Héctor López, mi amigo Florentino Santos López, todos, Javier Villarreal, Pepe Manrique, sobre todo el primer presidente del municipio que llegó conmigo, que no, que no está asumiendo el compromiso de una manera muy importante, la verdad, lo reconozco como directorista del municipio, me siento muy arropado, muy fortalecido por ellos. Ayer tuvimos una cena, una cena de clase política, donde la verdad, esperábamos 30 agentes y llegaron todos, todos los diputados, todos los expresidentes municipales, todos los expresidentes del partido, todos los aspirantes. Eso, la verdad, ayer me dejó, me fui a dormir muy contento a las 10 y media, o sea, no sé que terminó la cena, todos los expresidentes municipales. Creo que eso habla bien de la unidad de nuestro partido, habla bien de que queremos hacer las cosas bien en nuestro partido, habla bien de que tenemos que sacar este proyecto delante. Este proyecto es de los priistas mantenses, es de los priistas tamaholimpecos, y esto, ¿nos dimos cuenta ayer? La verdad, pasamos un rato muy agradable después del evento con todos estos personajes, los cuales públicamente les agradezco, y me da mucho gusto, porque sí, yo también fui presidente del partido, y veo que ayer no fue con nadie. Bueno, eso me fortalece bastante. Pablo, de ver eso, vamos saliendo con la precandidatura, pero bueno, tiene que ser una planilla representativa, una planilla que aporte, no nada más políticamente, también que aporte al desarrollo que estamos buscando hacer. Con equidad, sobre todo también, una planilla que fortalezca a nuestro proyecto. En su momento, si estudiará ese caso, no es el tiempo interno.